hola buenas noches bienvenidos a una emisión bueno esta emisión será grabado por falta de señal estamos acá en un cementerio hoy está acá patricia doris cómo están buenas noches qué tal amigos buenas noches cómo están qué tal esta noche fresquita bueno calor y frío pero acá adentro es estamos en un cementerio pero eso lo que yo le comentaba pato verdad pasamos la puerta exactamente es muy frío cambió el ambiente totalmente bastante bajo no y eso que hoy hace calor exactamente quiero contarles amigos antes que nada bueno agradecerles porque siempre nos están siguiendo nuestra página nuestro facebook pero quería comentarles con los chicos está marcelita haciendo un barrido de foto exe con otra parte de la iluminación que está bastante fuerte al ser medio me han tocado acá la pierna y me han tocado el brazo sí sí está pesado no un perfume que nos invadió pero no es un perfume amigos de eso que se venden en los comercios que se sienten que acá atrás le es monte no creo que si se había visto dos ojos bueno estamos a la par de lo que sería una morgue algo así con mucho respeto amigos como dice doris no queremos molestar pero por seguridad física se están hundiendo a los pisos si podemos ver un enorme cruz ahí como protegiendo el lugar no así es y por supuesto siempre con me acaban de tocar a mí también me acaban de tocar el hombro me acaban de tocar viste no están tocando están tocando a ver vanessa que te saca hija padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre permiso venga déjala mi hija por favor vamos acá atrás mira se siente bastante bastante intenso esto y se ve que en que hay personas que han muerto claro no es muy tarde no podemos salir no podemos salir muy tarde y todo lo que tiene que ver con morgue es muertes muchas veces dudosas no gente que lamentablemente murió en accidentes que no les llegó la hora este aparte este vamos a tener mira la luna la luna está llena vamos a tener al cilindro esta pared es menos vamos a ver tengan cuidado porque la verdad que está muy muy tenso el ambiente desde que llegamos y eso que todavía no es muy tarde Venimos en paz Los chicos se están sintiendo mal Miren que tienen mucha fortaleza Los investigadores Pero están chupando las energías Inclusive Ya siento mucho dolor Y mucha bronca Porque hay muchas muertes injustas En la carretera Ahora estamos cerca Sobre una ruta Exactamente Está muy seco Se ve que absorbió toda la energía del lugar Hay lugares que están cerca del campo Y casualmente son lugares frondosos Que muestran una vegetación Muy verde Pero este está Miren el árbol Está muerto El árbol está seco A veces amigos Lamentablemente plantas Y animales captan ¿No Doris? Cantan El lugar El lugar que está El dolor ¿Qué hay ahí? No sé No sé, es como una casilla Yo siento chicos ¿Hay investigadores? Muy mal No sé Me duele Cuidado Marce Cuidado No, es que hay un pozo Hay un pozo Cuidado Hay un pozo ahí Por favor tengamos Chicos Se están enojando Las energías Cuidado Marcelita Yo también voy a tener cuidado Porque soy una persona grande Cuidado porque están Están enojados No, había un pozo ahí Sí Pero están enojados Sí, sí Desde que llegamos Tocan Y los comprendo Ahí vamos a ver Haga un poco de silencio Por favor Un poco de silencio No hablemos todos a la vez Para que se pueda escuchar Tengan cuidado Cuidado Ezequiel Está abierto No sé si sienten el frío Es un baño Es un baño Un baño Estoy sintiendo muy frío Podemos decirme a las personas Que los chicos tenemos Están doriendo la cabeza Sí Están sacando energía Están sacando energía Dorisita Bueno ¿Vamos a esa? Vamos por allá Primera vez chicos Con los investigadores Nos está pasando esto En un cementerio Ya pedimos permiso Venimos con nuestras protecciones Son ataques de energía Totalmente Sí Vamos a filmar por Las tumbas Por Por respeto Sí Por respeto Quiero recalcarle a nuestros televidentes Que siempre lo hacemos con amor Con pasión Pero con respeto Porque todos tenemos familiares fallecidos Y tampoco quisiésemos que A nuestros familiares Los molesten Simplemente les mostramos Que se siente O que se puede sentir En un cementerio De noche La parte de esa morgue Evidentemente No quiere que nos acerquemos Esa morgue Tiene mucha actividad A todos Como que nos pasó algo ahí La verdad que Hacer una oración para ellos Hacer una oración Para tú acá Al lado del amor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado ¿Te he escuchado? Sí Acá ¿Sentí? Allá ¿Son animales? Se siente mucho Se siente mucho Se siente mucho Se siente mucho De todas las almitas Atrapadas acá Que puedan encontrar Tu luz Señor Porque todos son Merecedores de ello Perdona sus pecados Y elévalos En tu divina y santa gloria Chicos Hay entidades Están muy enojadas Ya hay ruido Sí Es que hay un monte No hay nada Sientan Otra vez de nuevo Ya nos vamos Tranquilos Como que algo Nos está acompañando Exacto Sí Están acompañándonos Y No de espalda no Porque no se escucha bien Si puede ser de frente Sí Siempre cuando Vayan a un cementerio Amigos Y encuentren Este tipo de cosas Que es basura Prácticamente Nunca lleven Ni tierra Ni ramas Ni plantas Ni alzan nada ¿Sí? Mira vos Una cruz Mira hay un porto Una entrada Ahí Ajá Sí Es Sí ¿Sentí? ¿Tienes? Como un camino Es una actividad Por Dios Pero es un monte Ahí O sea No hay nada Cuidado 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 ¿Sentí? Es que sigue Están tirando piedritas Sí Pero no son duendes Esta vez Ojo No Ya nos vamos Tienes razón Estamos invadiendo Espacio Pero no lo hacemos Con Vamos No lo hacemos Para mal Siento un niño gritar Siento Es medio Mucha actividad Chicos ¿No Marcel? Sí Tremendo Marcelita Que casi se nos cae Bueno No Vamos a filmar Con respeto Con tumbas viejas Abiertas Sí A ver ¿Sentí que hay En el piso Chicos Como dice Doris Siempre hay que fijarse Abajo Porque uno no sabe Lo que pisa Vamos a hacer silencio Chicos A ver Vamos a hacer silencio Se han calmado Lo que se hace Cuidado Al frente Hay un monte Cuidado Cuidado Se cayó Se cayó No será que nos vayan siguiendo Un monte de pato Estir 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 Hay algo No es un caballo No Ay Dios mío ¿Sintieron? Cuidado Han tirado algo Chicos No paguen las luces Porque cuando hay este tipo de espíritus Se alejan con la luz Nos están corriendo Traten de tener las luces prendidas Ya nos vamos señores Ya nos vamos Sí ¿Sintieron? ¿Lorita? Sí 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 En el monte Sí Sí En el monte Este es el monte Pero atrás Sí Sí ¿Dónde está la morgue? Ahí atrás En el monte Vamos chica Se siente mucha adrenalina A mí me está doliendo un poco la cabeza A mí igual, a mí igual A mí igual A mí igual Sí Sí Es un ataque muy antiguo Mirá Es que mal, ¿sí? Es un ataque muy antiguo No, no puedo alumbrar mucho las lápidas No puedo Es muy temprano Sí, vienen siguiéndonos Por atrás Mantengamos la calma Por acá ¿Has sentido la piedra que han tirado allá? Sí, sí Ya me corrí porque si no ya sentía Les voy diciendo que era Vamos a ver Yo me corrí porque de repente sentí No, no Sí Vamos a ver De a poquitito No, no, no No sin miedo Pero mira El termo Acá volvió Sí que Acá Se ve un termo Un termo acá Uy, otra piedra más Cuidado Cuidado Pero esa que yo sentí me corrí porque sentía que me pegó Hay un termo, mira Por eso te digo Sí, sí, eso lo Mira Mira Aparentemente puede ser de alguien que cuide el hogar Pero, ¿y dónde está? O tal vez Tiene comida Tiene comida Comida Escuchá allá atrás Un monte Se sienta con un cajillo No sé, es un camión No, no, no O puede ser un trabajo, mi mujer No hay que tocar nada No lo toque No hay que tocar nada Cuidado Cuidado Vení, papi Cuidado ahí Sí Paso adelante Paso, papi Sí, permiso Mucha actividad se siente en este cementerio Está sobre la ruta 9 No vamos a decir dónde es Pero desde que llegamos se siente mucho, mucho Si ustedes, amigos Han visto algo Por favor Informen Avísennos, ¿sí? Porque muchísima actividad Hagan capturas Un grito Un grito Se sentió un grito Sí, se escuchó un grito Un grito, un grito Para allá A ver, llena No te salgo de llena de espacio Sí, sí, sí Es que está muy, muy tenso Muy tenso está todo Yo que tengo Está genial acá Sí Cuidado Me pareció raro Ese termo que esté ahí en esa lápida A esta hora Donde no hay nadie No, acá no hay nada Pero no hay nada Pero puede vivir alguien acá No ¿Se escucha? ¿Escuchaste? Vos de mujer ¿Escucharon? Sí, a ver Se sienten inclusive pisadas Que vienen atrás Acá se escucha Sí, como que escucho ¿A dónde? Ahí adentro Sí, como que escucho voces Ahí se escucha que mueven No hay nada No hay nadie No, no hay nadie Pero se escucha que mueven Un viento no llega hasta ahí Compagresis que es el lleno Vamos por acá Fíjense también Cuidado Cuidado porque Las maciones, ¿no? Cuidado porque No hay palos que están Agresivos, ¿no? ¡Uf! ¿Sentís que está muy roto? Sí, una piedra Y una grande Una grande Prende, prende Esa es una piedra La verdad que Es muy, muy fuerte Lo que hay acá he hecho Muy fuerte Yo, por la seguridad De estos chicos De mis investigadores De Vanessa y mía Este Abajen Cuidado Vamos a ver Vamos a ver de nuevo En esa morgue ¡Shh! Ah, no es monte Se siente que anda Otra vez el perfume Y eso que tenemos Tampabocas, ¿no? Sí, no es un perfume Que Yo creo que es una mujer Y que es la que nos está O nos está siguiendo O nos está agrediendo O no sé Sí, está enojada Sí, está enojada No se me abrió No, no hay algo Aquí por supuesto Sí, pero no, no Pasar de ahí Sí, está enojada Y no lo sé No, no hay algo No hay algo No, no hay algo No hay algo Un perfume Se nos pega en la cabeza, hombre. Parecen piedras, pero son golpes. No, eran piedras, sí. Una tensión yo saliendo y la tiran. La tiran ahí, la tiran ahí, la tiran ahí. No puedo filmarlos. Otra vez vuelves a entrar. Sí. ¿Puedes salir por acá? Sí, porque no tenemos salida, ¿verdad? Por acá. Agudicen sus oídos. Auriculares, por favor. Sí, auriculares, cualquier cosa que escuchen, que vean. Hagan capturas, manden a la página. Porque hoy está bastante denso este lugar. Otra piedra. Otra piedrita, ¿eh? La ventana esa de su ruido. No, es una piedrita. Vení atrás. La ventana esa de su ruido. La ventana esa de su ruido. Tira de arriba, Poli. Sí, se escuchó de arriba. Tira de arriba, tira de arriba. En el campo, amigos, siempre este tipo de cosas pasan, ¿no? La luz mala, el familiar. Estamos en un cementerio del campo. Estamos en un cementerio del campo. A veces la gente viene a hacer cosas malas. Y eso atrae. Exactamente. Hay gente que no tiene respeto por los que ya se han ido. A nosotros solo le venimos a mostrar. Acá es la actividad, ¿eh? Acá. Acá es, ¿ves? Acá. Acá es, ¿ves? Sí. ¿Sentiste? Hicieron... Acá te caminan. ¿Se entiende encima acá? Sí. Acá se siente mucho frío. Impresionante. Este es un portal. Un portal. Chicos. Tranquilos. Está muy, muy pesado. Está seco de la nuca. Sientan acá. Acá es donde nos tocan. ¿No tiene frío que hace acá? Sí, ¿viste? ¿Cómo puede cambiar de dos pasos detrás? A la pucha. Sentía algo de ahí. Sí, ya. Se empele. Y estas chicas no son grandes, ¿eh? No. No son grandes. ¿Vamos a ir por arriba? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos por acá? No. Vamos a la parte de la morgue. Ya hemos estado. Vamos, Temo. Veamos. Permiso. Pongámoslo oscuro. No. No, no, no. Nos han tocado. Nos han tocado. Se nos puede pegar algo. No, 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 no. No, 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 no. Pero sí, observen cómo... El viento. Frío. El frío, ¿no? Sí, acá está también. Aparentemente hay gente que parece que ha muerto hace poquito. Hay gente que muere en las rutas. Están más cerca de la rutas, ¿no? Claro, gente que murió en un accidente. ¿Sabe lo que son por ahí? Esa es de la salida. ¿No? Sí. Esa es la salida. Acá es el lugar, amigos, de mayor ansiedad. Sí. Sí. Sí, este lado, sí. Qué lástima que no se pueda hacer una spirit box. No. Con respecto a las familias. Pero acá hay mucha actividad. Pero se han comunicado, ¿no, Exe? Sí. Porque de una manera u otra tirando una piedra, tocándonos. Alúmbrame. Alúmbrame. Acá. Tienen que alumbrar con la linterna. Sí, sí, alúmbrame. Ahí, en esa parte, se escucha. Bueno, vamos una cosa. Vamos hasta ahí. Y yo creo que después, este, nos vamos a ir. Vamos a cerrarlo. Porque están, están ahí en el tejado. Sí. Sí. Si no, está muy, muy pesado. Eh... A Vanessa, ustedes ven que casi nadie la toca. Nunca la han tocado. Eh... Cae, mira. Me hace acordar mucho de un cementerio que tuvimos por cerca de... ¿Simoca era? No. De... No, en varios. Sí. No en todos, por ahí, en sus ciencias. Y eso que es temprano hoy, ¿no? Ajá. 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 Profunda atención ese árbol muerto, ese árbol seco. Ajá. 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 No puedo ver la botella. Cuidado. ¿Qué fue eso? Cuidado la botella. Si enfocamos la leche en el monte. ¿Se puede ver algo? ¿Se ve? Es aquí de Maritans. Es que no hay nadie. No, no se ve nadie. Siente, ¿no? No, no creo. Pero hagamos silencio a ver qué se escucha. Cuidado que no pueden tirar una piedra de frente. Tengan cuidado. Eso es la desconfianza de las piedras. Vamos para atrás. ¿Sentí el olor? Yo siento olor a perfume. Sentí de nuevo, en el mismo lugar. ¿Qué sientes? Perfume, sí. El olor a perfume, recordemos, chicos. Es una señal buena, ¿sí? Es alguna almita buena. Quizá nos están protegiendo, ¿eh? Invocamos a los ángeles. Sí, invocamos a los ángeles. Por acá. Por acá. Bueno, finalizamos hoy la transmisión. La grabación. Perdón. Uy. Uy. Si quiero, no quiero. ¿Quiero? O sea, chicos, es hora de irme. Sí, sí, sí. Mueven. No, son piedras. ¿Sabes cuál es el miedo mío? No de ellos, sino este... Bueno. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. Estamos en peligro. La verdad que se está poniendo fea la cosa. Nos vamos con respeto. Muchas gracias a Dios por habernos dejado de... Por favor, acá... No, de espalda, que no se escucha bien. Acá... Sí. Perdón. Eh... Bueno. Nos despedimos. Nos despedimos todo el mundo. Lo raro de ese termo. Sí. Quedó ahí, ¿no? Con fruta, taza... Eh... Quedó ahí. No sé. No sé. ¿Qué será? Puede ser un trabajo. Es rarísimo, ¿no? Es rarísimo que dejen un trabajo. Pero... Para mí que ese termo, chicos, tiene algún tipo de brebaje o algo. O es alguien que se vino a vivir acá. No vi a nadie. Que no hay nadie. Bueno, sí. Chicos que están poniendo pesados. Bueno. Como que caminan atrás. Sí. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Nos vemos a la próxima. Espero que les haya gustado este documental. Gracias. Sí. Gracias. ¿Hasta la próxima? Sí. ¿Qué? Como una campanita. Una campanita. Eh... No cortes todavía, Vane. Cortá más allá. ¿Sí? Para que vamos sintiendo. Vamos sintiendo. Hacemos ya. Sí, sí. Se sintió clarito la campanita. La campanita. La campanita, sí, está colocada. Ah, sí. ¿Las campanitas? Sí. Está bastante tenso, sí. Sí. Re clarita la campanita. Sí. No sé si el sol haya salido del agua. Estos ponen adentro de los nichos. Ajá. Ponen campanita la gente. Sí. ¿Adentro? Sí. Bueno. Adentro de los nichos. Ponen campanitas, ¿viste? Sí. Bueno, vamos finalizando. Bueno. Muchas gracias, amigos. Ah, los queridos. Perdón, la desprolijidad. ¿Ambra ya, Doris? Es aquí. ¿Ambra ya? Ahí. Ahí se vio algo. Bueno, perdón la desprolijidad. Estamos muy altirados por el tema que está pasando. Estamos, claro. Claro. Muchas cosas extrañas acá. Sí, estirando piedras. Estirando piedras. Pampanitas, todas las cosas que no sentimos en otra oportunidad. Todas las piedras eran grandes y que nos pegue. Así es. O alguno de los chicos. Así es. Bueno. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao.